Mire, le voy a contar una anécdota. A ver, estaba yo el ministro de defensa y entonces el presidente Uribe le daba palo todos los días a los expresidentes Pastrana y Gaviria. Y un día le dije, oiga, presidente, no vale la pena darle palo a estos expresidentes que no son relevantes en este momento, ¿para qué sigue usted en todos los discursos dándoles palo? Y me dijo, porque uno necesita enemigos y si no los tiene, se los inventa.